Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo hacer que nuestro conejito nos tenga confianza o cómo hacer que nuestro conejo nos quiera. Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que los conejos son animales presa, entonces su instinto es andar siempre alerta de cualquier animal, a nosotros también nos ven como animales o como depredadores, entonces es muy común que sean muy nerviosos, que se espanten muy fácil o que al acercar a nosotros se espanten nada más al vernos o al hacer movimientos bruscos y esto porque su instinto siempre va a ser de salvar, de supervivencia, de ellos mismos entonces hay que tener paciencia en el momento de hacer que nuestro conejo nos tenga confianza porque muchas veces nos desesperamos y eso es malo para ellos, o sea, no hay que obligarlos o forzarlos a que estén con nosotros si no quieren, hasta que ellos sientan confianza y sientan amor de nosotros van a poder estar tranquilos a nuestro lado y bueno, pues no hay que forzarlos como tal en hacer que estén con nosotros o en acariciarlos si ellos no quieren entonces les voy a dar una serie de tips o de consejos que pueden ir aplicando para que les pueda tener confianza su conejo o para que vayan creando un vínculo entre dueño y mascota y sea más sana la convivencia entre su familia y bueno, el primer consejo que les puedo dar es darle de comer pero en nuestra mano es decir, ponernos en la mano tal vez conejina o pienso o ponernos un poco de heno en nuestra mano y dársela y que él coma de ahí y mientras él come y acariciarlo, si vemos que lo acariciamos y como que se va o se hace para atrás dejar de acariciarlo y solamente esperar a que coma y a eso ahorita va a empezar a tener un poco de confianza en nosotros porque cuando nosotros le damos de comer a un conejo o a cualquier animal cuando vemos que el conejo ve que lo alimentamos y que nos preocupamos por él pues sabe que no le queremos hacer daño sin al contrario que lo estamos cuidando y que lo queremos alimentar entonces una de las opciones o de las cosas que más funcionan es darle de comer desde nuestra propia mano otro consejo que les puedo dar es este si el conejo está en el piso, nosotros sentarnos en el piso o sea, ponernos a nuestra altura y esperar que él solito venga hacia nosotros cuando él venga hacia nosotros nos va a empezar a oler, nos va a empezar tal vez a lamer tal vez pero va a empezar como a explorarnos y esto es para que vaya reconociendo nuestro olor los conejos son capaces de detectar el olor de cada persona cada persona tiene un olor diferente entonces ellos son capaces de detectar gracias al olor de nosotros quienes somos o reconocernos entonces ponernos a su altura de él ya sea en el piso o si estamos acostados en la cama pues él que vaya a la cama y estén los dos acostados y dejar que él nos vaya a explorar, que nos vaya olfateando y si se puede lo vamos acariciando solamente si se puede decidimos que lo acariciamos y como que se va o como que se incomoda dejar de acariciarlo y solamente esperar a que él vaya agarrando confianza y que vea que no le queremos hacer daño otro consejo que les puedo dar como les comentaba es acostarnos subirlo por ejemplo a nuestra cama y acostarnos al lado de él y acariciarlo acariciarle más que nada la cabeza hay partes en el conejo donde sienten como más amor o donde les gusta más que lo acaricien que la mayoría son en la cabeza son en la frente, en las orejas o hasta abajito de los ojos con cuidado porque luego se espantan podemos decir que la parte del lomo o de la espalda pues no lo toman como... o sea si les gusta pero no tanto como si le acariciáramos la cabeza y lo que si no debemos acariciarle nunca 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 son los pies o sus patas traseras y la cola, son zonas donde se incomoda, se molesta y no le gusta para nada entonces lo que les puedo recomendar es acostarse con él y acariciarle solamente la cabeza y las orejas para que vaya agarrando confianza otro consejo que les puedo dar es no hacer movimientos bruscos cuando estemos cerca de él es decir a veces estamos como cerca de él y nos movemos muy rápido o lo queremos agarrar y vamos muy rápido hacia él y esto él lo nota como si lo quisiéramos cazar entonces se espanta y lo que va a hacer es echarse a correr y a veces si el piso es resbaloso se puede lastimar entonces siempre que queramos manipularlo o que queramos jugar con él o que queramos estar un tiempo con él tratar de hacer movimientos muy lentos, muy relajados no bruscos, no así muy rápidos o moverse muy rápido porque lo espanta si a lo mejor se dan cuenta que apenas se cae algo o algo se mueve y son ruidos nuevos para él como que se espanta, se pone alerta entonces tratar de hacer movimientos lentos, suaves más que nada de tratar de decirle o de que se dé cuenta de que en absoluto le queremos hacer daño o sea que lo que queremos es estar con él, estar bien entonces tratar de evitar los movimientos bruscos es un muy buen consejo que les puedo dar otro consejo que les puedo dar es no cargarlo mucho muchas veces pensamos que les gusta estar en nuestros brazos acariciéndolos y pues realmente ellos no están acostumbrados a ser cargados por alguien digamos en su naturaleza pues ellos andan solos, andan siempre en la tierra entonces no es como que les guste que alguien lo esté cargando si les gusta estar en lugares altos porque ven mejor eso lo hace pues para ver más a su alrededor y tratar de tener cierto control en la zona en donde están pero no cargarlo para que él vea alto pues no es lo adecuado entonces si queremos cargarlo que sea poco nada más y solamente si él quiere porque a veces hasta lo cargamos y como que se empieza a locar y se quiere bajar entonces si vemos que a nuestro conejo no le gusta que lo carguemos no cargarlo, no forzarlo a cargarlo porque a veces aunque por más relajado que lo hagamos puede que estén sufriendo mucho estrés y por lo tanto pues mejor ni se muevan entonces si no le gusta a nuestro conejo que lo carguemos no cargarlo, no forzarlo y también es muy importante eso porque a veces más con los niños los quieren estar cargando los quieren estar jugando pues es malo para ellos porque los estresa entonces procurar no cargarlo es un buen consejo también por último consejo que les puedo dar es no gritarle o no hacer ruidos fuertes para que se asuste a veces puede que la gente se enoje de que no le hace caso o así y lo que hacemos es gritarle o regañarlo y empezar a decirle de cosas o sea el conejito por más que le digamos de cosas, groserías o lo que sea no nos va a entender solamente vamos a asustarlo porque la voz grave o los ruidos los ruidos fuertes asustan mucho al conejo cualquier ruido ya sea el de la voz o que se caiga un sartén o que algo se caiga al piso o que se rompa algo mi conejo por ejemplo cuando pasa el camión de la basura trae una campana entonces al escuchar esa campana luego luego se echa a correr abajo de la cama porque le da miedo entonces es un hábito que tenemos que adaptar poco a poco tratar de hacer menos ruido en la casa para que el conejo se sienta más tranquilo veremos que cuando está completamente en silencio el conejo hasta anda explorando y todo pero si empieza a ver ruidos fuertes el conejo se asusta muy fácil si no está acostumbrado a esos ruidos y sobre todo de nosotros si le gritamos o lo regañamos con la voz muy alta, muy fuerte se va a asustar y en absoluto nos va a tener confianza el conejo y bueno espero que les haya gustado este video, que les sirva de algo esto de tener paciencia es muy importante porque el conejo pues va a tardar en agarrarnos confianza entonces es un proceso que lleva tiempo, que lleva paciencia tal vez a nosotros, a mi familia y a mi nos tomó dos o tres meses a que nuestro conejito estuviera muy bien seguro aquí, que se sienta bien entonces es paciencia, con tranquilidad, sin enojarse, sin regañarlo y verán que aplicando estos tips que le acabo de dar se va a acelerar el proceso más y van a ver que poco a poco su conejo va a empezar a tener confianza si tienen alguna duda o algún comentario sobre que me quieran hacer recuerden que hay un instagram en el canal se los estaré dejando en la descripción o aquí y espero que pues sus dudas me las hagan llegar para poder aclarárselas también en los comentarios del video pueden comentarme y trataré de responder a la gran mayoría y espero que les haya gustado este video suscríbanse, dejen su like y compartan para que más personas puedan entender todo esto y nos vemos en un próximo video y hasta luego